Hola que tal, este nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Jesse en nivel 40 en el portal Como verán yo estoy en un evento anterior, esto es porque quería aprovechar que está aquí y que tengo mucha experiencia Este deck es súper barato y también es consistente, de hecho aquí está apareciendo en la pantalla Como me fue en este evento prácticamente tuve 31 duelos de los cuales 30 gané Obviamente creo que tuve un poco de suerte, pero yo creo que si tiene un porcentaje de 90% de victorias este deck Y bueno, como dije, es súper barato, vamos a verlo de una vez Es con el dragón blanco oje azul Lo único que necesitamos primero es 5 dragones blancos oje azules, eso quiere decir 3 copias del dragón blanco y 2 invocadores del dragón azul Y también necesitamos 6 formas de convocación del dragón blanco ¿Por qué 6 y no 5? Simplemente porque Jesse tiene una carta que te regresa a la mano Nada más tiene una sola copia de esa carta, pero es una carta que te puede regresar a la mano uno de tus dragones Entonces prefieres tener un poco más de convocaciones que de dragones Para una vez que convoques a un dragón, si te lo regresa puedas volverlo a convocar de una u otra manera Así que es por eso que tenemos más convocaciones Lo demás es simplemente vigilancia para poderle ya sea o negar su carta de trampa que te regresa O si sacas sus 2 equipos y te va a sobrepasar a tu monstruo, puedes también negársela la carta de equipo También tenemos para eso Torpinio Takwa, ya que si te supera tu ataque Simplemente lo pones en defensa y ya luego lo atacas, lo destruyes y listo Ya te olvidas de sus 2 cartas de equipo Solamente tiene 2 copias de esa carta de equipo Entonces la única forma que te superes es si tiene las 2 al mismo tiempo Así que es un poco difícil que salga, pero bueno, también para eso ya tenemos esto De ahí en fuera, el combo final es vasallo con doble ataque unido Y el pasaje secreto a los tesoros Si no tienes eso, puedes usar el ejército de Pira con Ryryoku y don del mártir Y así nada más necesitas un dragón blanco en el campo Y listo Lo demás es relleno, simplemente es vidente, ya que es la mejor forma de robar ¿Por qué? Porque te defiende de un ataque, además de que te permite robar una carta eligiendo de 2 Entonces si tú lo que necesitas es nada más un dragón o una forma de convocar Eliges alguna que necesites y listo Por eso es que la haga mejor Pero en caso de que no tengas, ya que esta es la única carta que es de sobre Entonces puedes poner ya sea hojarras de codicia o más formas de convocación del dragón blanco Yo aquí tengo 3 Kaiba Mans Tengo las 2 reglas antiguas, las únicas 2 que hay Entonces ya agoté esto, pero me hacen falta 2 kit modos Entonces lo que yo podría hacer es poner otros 2 kit modos en lugar de esto Y en lugar de la tercera vidente, podría poner el tercer dragón azul invocador Así que, así es la forma de rellenarlo para que sea más barato Y aún así tendrá consistencia Obviamente creo que con videntes es mayor consistencia Pero bueno, vámonos de una vez al duelo Déjenme ponerles el deck en pantalla para que lo puedan ver siempre Y ahora sí, Jesse, nivel 40 Como dije yo estoy en evento anterior Pero ustedes están viendo este video Es porque ya me aseguré de que Jesse tuviera el mismo deck Así que no se preocupen Seguramente tiene exactamente el mismo deck Tiene la carta de trampa que te regresa Y la otra preocupación es la gata que te ataca directamente Pero la verdad casi nunca lo uso para atacarte Así que, aquí yo ya saqué un invocador y una forma de convocar Que es el Kaibaman Así que, perfecto, no voy a usar mi habilidad Si no voy a sacar estos dos, sí voy a reiniciar Primero inicio con el invocador Para poder sacar el dragón blanco de una vez Que me lo destruya Y saco el dragón blanco Vamos a ver Pum, ataca Sacamos un dragón blanco, por supuesto que sí Cualquiera De preferencia el que tenga más brillo Para que ya empiecen a contarles Los puntos extras Perfecto, ya tengo dos dragones blancos Una vez que tengas dos dragones blancos Prácticamente es GG O si tienes el dragón blanco Y la vigilancia del campeón También es GG Ya que no te puede regresar a tu monstruo Y listo De todas maneras Si ves que empieza a equipar A su monstruo Tú lo que puedes hacer Es simplemente destruirle Antes de que saques Su segunda carta de equipo Pero de preferencia No lo ataques Hasta que ya empieces a ver Que tienes problemas Ahora sí, atácalo Yo ahorita no lo voy a atacar Porque si no Jesse va a empezar a acelerar Cuando tiene dos veces De cristal En la parte de atrás Es cuando empieza a acelerar Demasiado Es por eso que es un poco arriesgado Estarlo atacando Aquí ya tiene su gata Perfecto Como dije Ella nunca ataca directamente Al menos que tenga equipado Una carta Pero mientras está así No va a atacar directamente Así que podemos seguir robando Perfecto Tenemos otra vidente Otra forma de convocar Ya sé que esa carta No es la que regresa Ya que generalmente Cuando saca la carta Que regresa a tu mano Siempre la usa luego luego Así que es obvio Que no es la carta Que regresa Uy Vidente O vigilancia del campeón Como ya tiene Otra carta aquí Es muy poco probable Que tenga las dos cartas De equipo Así que voy a sacar La vidente Simplemente para acelerar Prefiero acelerar Para que sea todo rápido Entonces vamos a sacar esa Vamos a poner otra vidente Terminamos turno Vuelve a atacar Perfecto Otro invocador Muy bien Sacaré el invocador Voy a colocar el invocador Simplemente para que siga Atacando la gata A mis cartas boca abajo De todas maneras Como dije Si no tiene ninguna carta de equipo La gata No ataca directamente Ya tiene dos cartas boca abajo Perfecto Significa que ya no tiene Sus dos cartas de equipo Seguramente son Las que aceleran Es muy probable Que sean las que aceleran Así que no hay tanto problema Ahí está Es la carta Que te regresa Muy bien Me va a regresar No hay problema Porque tengo dos dragones En el campo Y también no hay problema Porque tengo ya formas De convocar otra vez Es lo bueno Que siempre lo usa En tu turno Ya que se desespera Yo aquí siempre recomiendo Convocar al tercer dragón blanco Al que no hayas usado ¿Por qué? Para que te cuenten los puntos De si tienen brillo o no Yo ya había convocado a este Quiere decir que si lo voy a convocar No me van a contar el brillo Y bueno Todavía lo voy a convocar Para que vean que no cuentan el brillo Yo aquí les recomiendo Convocar al otro dragón blanco Para que les cuente El brillo que tenga Perfecto Aquí mi único problema Es que ya tiene dos espacios abiertos Podría sacar sus dos cartas de equipo Tiene una Vamos a ver si no tiene la otra Uf No tiene la otra Perfecto Aquí lo tengo que atacar Por suerte saqué Torbino de Atacua Yo aquí lo que haría Sería atacarlo Antes de que sacara Su segunda carta de equipo Y que me sobrepasara Me ataque Pero Como ya tengo Torbino de Atacua Me voy a esperar Saca su segunda carta de equipo No hay problema Dejo que la use Seguimos Vigilancia del campeón Perfecto Saca su segunda carta de equipo Ya puedo o negársela O cambiar a su monstruo A modo defensa Yo creo que preferiría negársela Y listo Tiramos esta Ahora si Turno final Combo final Y listo Aquí también Para poder hacer puntos extra Como yo no he usado Ninguna carta de trampa Podría usar Esta carta de trampa Simplemente Para ya tener Carta de trampa Y que me den 100 puntos extra Eso es por si Alguien necesita más puntos Puede hacer eso Simplemente Si le sobra la carta de trampa Úsenla Y o si no lo sobra Es porque ya la usaron Seguramente Así que muy bien Voy a ponerle que no Como dije Nada más tiene una carta Para regresar Así que ya la usó Siempre la usa Ya que como tienes Un monstruo muy poderoso En el campo La va a usar Si o si Batalla Sacamos Y listo Un farmeo Muy fácil Y como dije Tiene muy buen Porcentaje de victorias Como dije Este deck Asegura 7200 Pero como Dos dragones blancos Si o si brillan Seguramente vas a tener 200 extra Entonces vas a tener 7400 mínimo Así que Si usas Una carta de trampa Tendrás 100 extra Y si sacrificas A un monstruo Para convocar A un dragón blanco Tendrás 300 extra Por lo tanto Nada más necesitarás Dos cartas De brillo Extra Que tengas Y listo Yo siempre Recomiendo Que cambies Tus tickets SR Por los ataques Unidos prismáticos Así que Con que tengas Un solo ataque Unido prismático Ya le hiciste O si ya tienes Más ataques Unidos prismáticos Perfecto Así no te preocupas Tanto de los puntos Pero bueno Eso era todo por mi parte Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir el video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a algunos de sus amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye Bye